...de común, y tartufo, y grande amiga es el tropo verde, se no no es enverenosa. Le comienzo solo, que piensa en tropa y se interesa. Al cellar, hay gente amiga de ese tropo pliche. Le comienzo solo, les presenta, y tropes, que importe miga y de no. Y ni si han de ese miga tropo grosso, porque diventan en los ojos, y dominan en las otras verduras. Es solo que es troppo potente, y hacen los ojos grosos, y hacen engañar los otros. Por último, te picas la pasta, que pero, si es la miga de buena fattura, la manda toda a Macedonia, al sindical. La de ese es el que hace el rinor de la squadra. Y si, mamá, al minestrón, le vele pronto. Le vele vale. Y no, caraca, le manca la roba más importante. La sal y el púr, que le quiche le dan al sabor. Porque le, como el común, se la miga de la iniciativa, arrestará siempre el común. Múf, que no se ha nada. ¡Viva! Tredicesima lettera, dottor Azzo, vigili urbano.